Espíritu Santo, una vez más tu misericordia, porque vinieron buscando, aun si no pasó al frente, aun si no creyó, por tu nombre Señor te pido que sea hecho el nombre de Dios leí, suena, por tu nombre Señor te pido que sea hecho el nombre de ¡Gracias! 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 Gracias. 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 gracias 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 aleluya 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 que mi alma necesitaba esta noche me muestra así Te doy gracias Señor porque antes que cualquier otra cosa terrenal No es el ser humano el creativo Eres tú el creador del universo Eres tú el creativo que visitas nuestras vidas Que consultas nuestro corazón y lo pones en una balanza Y sabes que es lo que necesita para servir el Señor Te doy gracias por la palabra que ha caído en el corazón Te doy gracias por tu Espíritu Santo Que ha libertado, que ha firmado nuestras vidas Señor Y que hoy más que nunca yo puedo tener una desesperación por ti Señor Por refugiarme en ti Señor Puedes apropiar a tu Dios en esta hora, dale gracias Por lo que Él ha hecho en tu vida Dile gracias Espíritu Santo Porque ese es un ambiente en el cual tú tienes la libertad Y tú has venido a traer Y tú has venido a traer